¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde la Bahía de San Francisco con uno de los autos que se hizo famoso por precisamente estar en una de las películas de autos más famosas del mundo, Bullitt. De 1968 con Steve McQueen y Jacqueline Bissett, el famoso policía Frank Bullitt que persigue a un Charger por las calles de la ciudad, esta mañana hemos tenido la oportunidad de recrear un poco de esa famosa persecución en los autos, obviamente no como en la película, esa persecución dura 12 minutos. En la tercera generación de esta edición especial, la primera fue 2001, después 2008 y ahora esta tercera, basada en la actual generación del Mustang, pero con algunos ajustes al motor, tiene 480 caballos de fuerza, ajustes a la suspensión, al sonido y por supuesto el look único de este auto que no tiene como pueden ver ninguna identificación de Mustang o de Ford, simplemente Bullitt en la parte trasera. Y es un auto que Ford lo va a ofrecer en todo el mundo, edición especial solamente para 2019 y 2020, pero tomando en cuenta la fama de este auto seguramente se va a agotar muy rápidamente. El auto original de la película de 1968 lo vimos aquí en la presentación al inicio de las actividades, tiene una historia larga y complicada se puede decir, porque primero fue comprado por un técnico de los estudios, después vendido por él a un policía de Nueva York y finalmente a la familia que lo tiene hoy en su poder. Y esta familia recibió pedidos de propio Steve McQueen, de varias personas para comprar el auto y restaurarlo, porque ellos lo usaron, lo manejaron hasta que tuvo 30 mil millas y no lo cuidaron suficientemente bien. Después de mucho tiempo, hace dos años, encontraron el segundo auto que se usó en la grabación de la película. Lo encontraron en México y entonces a partir de ese momento Ford también tomó la idea de hacer esta edición especial y los dueños del auto dijeron, bueno, vamos a relajarnos un poco más. Ya el dueño original estaba muerto, el hijo es el que ha estado aquí con todas las actividades y ha permitido que Ford lo esté usando en esta parte de las exhibiciones. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hacer un poco la ruta de la escena, de la persecución de la película de 1968. Por supuesto, la secuencia completa dura 12 minutos, nosotros estamos haciendo algún recorrido aquí por las calles. Empezamos alrededor de las 5 de la mañana y todavía con las calles vacías, porque en 1968 el tráfico no era nada como lo que es ahora, así que aprovechamos esta mañana nublada aquí en la bahía de San Francisco. Estamos en agosto y hacen 55 grados, un poco de viento, un poco de bruma, lluvia. Así que vamos a aprovechar todavía el silencio de la ciudad para manejar el Ford Bullitt 2019 aquí en las calles de San Francisco, donde se hizo famoso con el detective Frank Bullitt. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.